Señores muy buenas las tengan, el día de hoy estamos en la nueva actualización de BatTube Tower Defense Un juego que me han estado pidiendo muchísimo y watchen todo lo nuevo que sacaron Pusieron un nuevo modo Endless que está chetadísimo Y para los que queden en el top 10, solo en el top 10 van a recibir este mega titán Y vean este titán está enorme y la verdad está mamadísimo cracks Lo van a recibir hasta el final de esta semana Pero 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 el día de hoy les traigo una partida que jugué en directo con suscriptores Y se metió el dueño del juego a jugar con nosotros y se puso buenísimo Y bueno como es el dueño pues ya tiene el titán desde antes Así que el día de hoy les voy a enseñar a ese titán que está mamadísimo Y también les aviso que se pueden sacar mi unidad que también está muy chetada Y no es por ser mi unidad pero está demasiado fuerte y demasiado barata Y para sacársela solo necesitan jugar este juego Hay un pase de batalla ahorita y en el pase gratuito que fue lo mejor En los últimos niveles está mi unidad Les conviene cracks con esta unidad ya se pasan cualquier modo pero facilísimo Así que basta de pajas y empecemos con el vídeo Lo que si vamos a ver es que el dueño del juego este la va a sacar Y pues nos la va a enseñar a todos Eso se escuchó tan mal bro Eso se escuchó tan mal pero bueno Nos va a enseñar la unidad de Endless Ahora si lléguenle cracks lléguenle Entren 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 Falta uno falta uno Ya estamos en Endless Eh no pero no traigo mi perrote No me falta una unidad como estuve regalando mi unidad no la tengo Bueno pero estamos a punto de ver este la 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 unidad más rota del juego El ultimate se va a poner buenardo bro Voy a poner el auto skip activado todos con auto skip Estamos jugando Endless con este bro Yo creo que vamos a llegar lejísimos bro Ya con este abstract vamos a llegar lejísimos A ver vamos a poner a más científicos A ver en qué momento saca la Endless unit Ya casi le alcanza para la unit de Endless Cuesta 4500 Ah pero todavía no la va a sacar eh Todavía no se la saca bro Todavía no se la saca porque está mejorando las unidades de dinero Ahorita saca la unidad de Endless Ya casi ya casi ya casi Vamos Sácala ya bro que todos queremos verla Casi la saca bro casi la saca Ojo 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 A ver vamos a subir este bro Casi no se escucha verdad Creo que no se escucha este Ay es que Ya 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 Ni se escuchan los disparos ni nada todo raro Pero ahora si creo que ya se escuchan por lo menos un poquito Vamos a subir a los ingenieros Vamos a meterles todas las mejoras A este se la puedo meter por 4500 Excelente bro Excelente Ontan los ultimate Todavía no lo pone eh Eh A la bestia Este crack luciéndose con mi unidad Buenísima Marlon Pro Gamer Esta unidad me encanta eh 10 de 10 Le voy a bajar tantito por si les estoy rompiendo los oídos Que tal si si O que tal si no Pero no me arriesgo No ha puesto el ultimate No todavía no Solo 10 personas Solo 10 personas van a poder tener este nuevo ultimate Me da mucha curiosidad crack Con mi unidad ya te pasaste cualquier nivel en pesadilla eh crack Porque cuesta 200 y mejorarlo está barato La verdad con una granja de mi unidad ya te pasaste cualquier nivel bro Ojo Ay Que es esta unidad bro Esta mamadichima Wow Esta re fuerte bro A ver a ver a ver Quiero ver al nuevo ultimate Todavía no lo ha sacado eh Ay que es esto Ya lo saco Ese era el nuevo ultimate No 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 El nuevo ultimate Esta Esta enorme A ver seguimos esperando el nuevo ultimate Ahi voy a subir a este Gracias felicito Sosa Guzman Gracias por esos 10 mil pesotes bro Y mira justo te vi este comentando aquí en el directo Muchísimas gracias Un abrazote bro Gracias por los 10 mil pesotes A ver vamos a subir este crack también Ah este es el cupid cameraman A ver déjenme subir a mis ingenieros para tener un montón de dinero Puse aquí un clockman mejorado Nomás uno Para darle espacio a este abstract de que ponga el nuevo ultimate Eh Ay ya tiene un buen de dinero eh Tiene 23 mil Estoy esperando el nuevo ultimate Oh que es eso bro Ah esta chidillo bro De que sería este negro bro Porque este negro esta jugando con sus bolas aquí Miren con sus dos bolas Esta mamey eh Se ve mamey Baja 3000 cada 1.5 segundos En realidad no es tanto pero Pero por qué se ve tan mamey Ya quiero ver el nuevo ultimate Eh se nos están escapando Y no hay nuevo ultimate bro Oh ya salió Ya salió bro Ya lo puso El nuevo ultimate El titán del vacío El boy titan 167 mil de daño bro 167 mil de daño mejorado al máximo Esta mamadisimo bro Esta mamadisimo Ya quiero ver como ataca Lo hubiera puesto mas adelante Voy a vender mi unidad Voy a vender mi godly De acá Para que pueda poner un ultimate Listo Se me hace que casi no tenía espacio ¿No? Ala bestia Vean hasta donde arroja sus bolas El cameraman eh Andale en toda la cara Vieron como les arroja sus bolas A los toilets Desde lejisimos Que rango tiene Mejorando al máximo Tiene un rangote enorme eh 10 de 10 bro Wow Sabía que estaba fuerte Ese cameraman eh Sabía que ese negro Tenía mucho alcance 10 de 10 bro A ver a ver El titán del vacío Con 167 mil de daño Y luego de área Esta perfecto Ya va a cambiar el ultimate De lugar creo que si eh Lo ha movido Ey no 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 Pero se nos esta escapando ese negro Se nos escapa bro No puede ser Ah ya estuvo cerca Estuvo cerca Voy a poner a mi Clockman como por acá Ey por qué no me deja No 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 Se nos va A ver ahí va con el ultimate Ah se escapa el toilet Casi perdemos Ay si se alcanzó a meter Nos bajó 250 ese negro Bestia El diablo bro El diablo Si yo fuera el Pondría el ultimate Más adelante Para que se luciera Más este Pero lo está Lo está poniendo hasta atrás O será que lo pone Hasta atrás Porque no quiere Que acabemos Con el juego rapidísimo Se me hace Que es eso eh Se me hace Que es eso Que no quiere Que acabemos rápido Con la partida Que no avancemos rápido Porque si no pues Sería como que trampa Porque estamos jugando Con el desarrollador Y este Y no sé Sería Ah la bestia Mejorar los 62 mil Bestia si está caro eh 125 mil A ver como los mata Ojo Ay si los mata rapidísimo bro Eh se escapa Buena Buenísima Bien 10 de 10 bro 10 de 10 Lo que si es que ocupa Muchísimo espacio Pero está fuertísimo El titán Tremendo titán bro Tremendo titán Si está mamadísimo A ver vamos a ponerle Un upgrade Clockman Para que Para ayudar aquí Ay casi se nos ve Ese bro Es que ese titán Los mata enseguida Está buenísimo Ese ultimate bro La verdad Si está bueno Creo que Es el primer directo Que muestra La unidad Cracks Wow Este boy titan Está fuertísimo Y luego tiene un rango bestial Vean hasta donde le llega Crack Vean el tamaño El tamaño de este titán Está perfecto bro Es que si llegan Vean Pasan todas las unidades O sea ya Ya salieron muy fuertes Aquí en endless Pero ya al final Al final no No tiene nada que hacer Contra el ultimate Ay ya los borró Ya lo borró bro Ah caray Por qué borró el ultimate Lo perdimos Creo que si se desconectó No porque sigue aquí Sigue aquí Sigue aquí El único problema Es que no tengo farmer Porque soy nuevo En ese juego A otra cosa Porque el título Dice contenido eliminado Cara pensativa Cara pensativa Y después me firmas Si te firmo bro Y dice contenido eliminado Porque tuvo sus problemas Con el tafuk boom Y lo borraron Pero ya llegaron A una solución Y este Y ya lo pudieron restablecer Lo que si Es que yo también Tengo la misma duda Porque o sea Juego que borra Tafuk boom Este como que tardan En ponerle el nombre Sabes Ya perdimos bro Ya perdimos Pero fue porque Se desconectó Se desconectó Si 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 Miren miren Se desconectó El desarrollador Pero bueno Ya vimos la unidad Vimos el titán Y está enorme bro Está enorme Y está muy muy fuerte Está demasiado choncho Ese titán Me recuerda a Drillman Y hace más daño Que Drillman Está poderosísimo La verdad 10 de 10 bro Ya vimos como funciona Este titán Y está Está perfecto Está perfecto Está muy grande Y es este Daño Daño de área ¿Qué?